Bueno, es una marcha definitoria en la defensa de nuestros bosques, nuestras aguas y la seguridad de nuestra gente. Está por medio el porvenir de Puerto Rico, además es urgente participar porque vamos nosotros a tomar decisiones. Es un pueblo que a través de la democracia y la participación cambia el rumbo que nos quieren llevar en la tienda. Ustedes fueron a una reunión con el señor José Ortiz de la Junta de Directores de Energía Eléctrica y había un sentimiento a nivel nacional de que eso era como que ya faltaba solamente un paso para eliminar el proyecto. ¿Qué está pasando? ¿Qué usted entiende? En ese momento nosotros pensamos igual. Ya estaban todas las fichas puestas sobre la mesa y no había nada más que discutir. Sin embargo, el gobernador fue el que dio para atrás y entonces en vez de descartarlo en ese instante, extendió su análisis y su decisión final para marzo. Por eso es que esta marcha la tenemos que hacer ahora, en febrero, porque no vamos a permitir que les den la ayuda al asunto de este proyecto y no confiamos en este gobierno. Mire, tenemos que estar todos el 19 de febrero en esta marcha nacional para decirle basta ya a este gobierno que insiste en la vía equivocada. No hay ninguna justificación que realice la vía de agua. Si se materializa la deuda, el daño ambiental, lo van a estar pagando nuestros hijos y nuestros dientes. Así que nos toca a nosotros, a esta generación, en este momento, en este periodo histórico, de tener un proyecto que sabemos que compromete nuestros recursos naturales y compromete con un gravamen económico en la factura de luz, con la alternativa incorrecta en el tema energético a nuestras futuras generaciones. Así que esto ya se acabó. El pueblo lo ha decidido, le toca al gobernador de Puerto Rico finalmente reconocer que tiene que descartar este marzo. Y si no lo hace voluntariamente, nosotros, 19, estará en el pueblo de Puerto Rico convocado para decirle que no lo ha hecho. La legislatura de Puerto Rico ha sido la mano derecha y la mano izquierda de los abusos y la insensibilidad del gobernador. En la delegación del Partido Popular, estamos claros, y las expresiones de Alejandro García Padilla hace dos semanas fueron contundentes. Bajo una administración del Partido Popular, como Alejandro, como gobernador de Puerto Rico, el gasoducto no va y punto. No hay tubos que se puedan poner bajo una administración de Alejandro García Padilla. Pero, en la legislatura de Puerto Rico, el sonsonete es otro. Porque cuando lo que uno tiene en mente es llenarle a los amigos de la casa, a los bolsillos de dinero, no hay reclamo del pueblo que valga. Por eso es importante que en unidad de propósito el país se vuelque en esta manifestación del 19 de febrero a las 10 de la mañana. Para que la gente vaya para demostrar al gobierno, dejarles saber, nuestro sentir, que el gasoducto no va, que es un proyecto que no resuelve nada, que es un proyecto basado en la corrupción, basado en revisas falsas, basado en engañar al pueblo de Puerto Rico y que estamos ya cansados de los engaños. Y ya decidimos que el gasoducto no va y de ahí lo vamos alzando. De punto de vista legal que usted está manejando ese caso, ¿qué nos puede decir? Bueno, desde el punto de vista legal, le puedo decir que cuando único está vivo el gasoducto es el cuerpo de ingeniero porque el gobierno lo sigue engañando. Porque si el gobierno le dijera al cuerpo de ingeniero la verdad que usted va a lograr otra alternativa, se le cae el permiso. Y eso lo vamos a encargar nosotros.